Bhopal, India Central, 1984. Los residentes de la localidad se asfixiaban incapaces de respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense, supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios, provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Los desastres no ocurren sin más. Son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Catástrofe química en Bhopal. Bhopal, India. 3 de diciembre de 1984. A las 12 y 5 de la noche, los operarios de la fábrica de pesticidas Union Carbide detectaban una fuga de gas menor y daban aviso. El operador de la sala de control, Suman Day, era el primer punto de contacto. Sí. Había una fuga, así que fui a comprobarlo inmediatamente. Suman dejó la sala de control para ir a comprobar el escape. Se dirigió a la zona de almacenaje donde se guardaban los materiales más inflamables de la fábrica, bajo una gruesa capa de hormigón. Junto al fosgeno, utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, había una inmensa cantidad de ICM, isocianato de metilo, el principal compuesto del sébin, el pesticida que producía la fábrica. Es uno de los productos químicos más tóxicos que existen. Allí se guardaba una enorme cantidad de ICM. Todos los productos químicos eran igualmente peligrosos y todo el mundo tenía que ser muy cauteloso si algo salía mal. El distintivo olor del gas decía a Suman que la fuga estaba cerca. Había una fuga, pero era una fuga lenta, muy lenta. Los escapes de gas menores eran bastante regulares y la plantilla había tenido que aprender a vivir con los efectos asfixiantes de los mismos. Todo iba bien. Había comprobado la presión, la temperatura y ese tipo de cosas. Así que dije que ya no podíamos hacer más y nos quedamos hablando en la sala de control. Los operarios de la fábrica volvían a llamar. En la planta, que tenía 15 años de antigüedad, las lecturas de los medidores eran a menudo erróneas, por lo que Suman fue a echar otro vistazo al medidor de presión. La aguja había ido de cero a cero. En cuestión de minutos, la presión en los depósitos de almacenaje químico se disparaba. 12 y 20 minutos de la noche, Suman Day se apresuraba a la zona de almacenaje donde vio clara inmediatamente que algo iba muy mal. Hacía mucho calor. Y vibraba. El hormigón estaba vibrando. Cuando Suman volvía a la sala de control, el gas penetraba en el laberinto de tuberías de la fábrica. Había una especie de pitido fortísimo, como de una máquina de vapor. 12 y media de la noche. Suman activaba los mecanismos de emergencia para neutralizar el gas mientras este atravesaba una columna limpiadora, conocida como depurador de gas del respiradero. Pero no tuvo ningún efecto. Seguidamente, el gas atravesaba la torre de depuración de gases diseñada para quemar cualquier escape de gas. Pero de nuevo, nada. Bajo una gran presión, el gas se precipitaba por toda la red de conductos de la fábrica hasta que llegó a una chimenea de ventilación y de ahí salió a la atmósfera. Comprendí que era un gran, gran desastre. Los operadores no pudieron hacer nada para evitar que el gas tóxico llegara al exterior. Comuniqué que había una gran fuga en la zona de almacenaje. Por favor, evacúen. Durante un par de minutos estuvimos absortos, sin saber qué hacer. A nadie se nos había pasado por la cabeza nunca que este tipo de desastre podía ocurrir. No solo estaban en peligro los empleados de la fábrica. Una de la madrugada. La fábrica Union Carvide estaba al lado del corazón residencial de Bhopal y un viento del sureste desplazaba la nube tóxica hacia su medio millón de habitantes. No muy lejos de la fábrica, el empleado TR Chuhan tenía el fin de semana libre. Estaba muy contento porque mi hija era muy pequeña y esa noche no tenía el pesado turno de noche. Pero a mitad de la noche se despertó de repente. Mi hijo empezó a llorar. Y al mismo tiempo empezamos a notar irritación en los ojos. Voy a darle un poco de agua y vamos a ver qué pasa. A medida que la nube de gas se condensaba, descendió a ras de suelo envolviendo a la durmiente ciudad en un venenoso manto. Casi de inmediato, las calles vacías se llenaban de gente intentando respirar aire fresco en una terrible confusión. La calle estaba llena de gente corriendo e inmediatamente decidí que yo también tenía que correr con mis hijos, con mi familia. La gente vomitaba, tosía. Vi morir a gente, corrían, se caían y morían. Mientras tanto, en la fábrica, los mecanismos de seguridad que debían neutralizar o quemar el gas seguían sin funcionar. Y la barrera final de la planta para evitar todo tipo de desastres también fallaba. Los operarios desplegaban las mangueras de emergencia para rociar y disolver el gas que se escapaba. Pero los chorros de agua no tenían suficiente fuerza y no alcanzaban el gas que salía a borbotones por la chimenea. Tras media hora, el flujo de gas tóxico no mostraba signos de desacelerarse. En la ciudad, una llamada de madrugada despertaba al doctor Bandari, médico del hospital principal de Bhopal. ¿Sí? Más despacio, por favor. Aclárese los ojos y póngase un poco de colirio. Recibí una llamada del hospital. Había habido una fuga de gas de la fábrica, probablemente de amoníaco. Y había muchos pacientes con problemas oculares. Así que les dije que les pusieran colirio. Me volvió a decir que cada vez llegaban más pacientes y que no podían asistir a todos. ¿Puede venir, por favor? Sí, sí. Salgo ahora mismo. Alarmado por la extraña llamada, el doctor Bandari comprobó si en el exterior había algún signo de gas. Entré. Me costaba respirar y empecé a toser y a toser y a toser. A cada minuto la nube de gas invisible se extendía cubriendo una zona de unos 8 kilómetros de diámetro. Lo único que sabían los lugareños es que era imposible respirar. Miles de personas abandonaban sus hogares en estampida, asfixiándose en la huida. En la fábrica Union Carbide, su man Dei estaba en su segura y hermética sala de control. Pero con muchos trabajadores desaparecidos, volvió a la fábrica en una misión de rescate. Me puse rápidamente.